... Vamos, ahí está, ahí venimos. Vamos. Estoy al aire. Ah, está, bueno. A ver, muy buenas tardes, Silvina, Claudio. Bueno, a ver, finalizada la conferencia de empresa, estamos con Jorge Tayana. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, hemos amanecido el día de ayer, domingo, página 62 del diario Clarín, con esta nota. Prueba en qué punteros políticos organizaron la toma en Luano. ¿Qué tiene que parecer al respecto? Una enorme sorpresa, porque adjudica la organización de la toma al movimiento Evita, que nunca nos enteramos de la toma, ni la estimulamos ni la preparamos. Nos enteramos como todo el mundo a través de los medios periodísticos cuando sucedió. Y después sí han estado compañeros y compañeras nuestras yendo a la toma. ¿Para qué? Para tres cosas muy concretas. Para evitar un desalojo violento junto con otras fuerzas políticas que hubiera producido un nuevo indoamericano. Para llevar ayuda humanitaria básica, la gente está viviendo en condiciones muy, muy penosas en ese lugar. Y tercero, para buscar que el gobierno cumpla lo que no cumple, que es la ley 1770 que establece la urbanización de la Villa 20. Esa ley tiene nueve años y nada ha hecho el gobierno. Así que quedamos muy sorprendidos por la orientación de la investigación del fiscal y por la forma en que es tratada la noticia, que es tratada de una manera que poco tiene que ver con la verdad y que lleva a la confusión. Jorge, ¿cómo está esto en el marco legal? Bueno, hay una investigación en marcha, unos jueces han pedido una medida, la jueza ha dado una, otras, en fin, está actuando. A mí lo que me sorprende es esto del fiscal y la maniobra política de tratar de desviar el eje. Hace tres semanas que hay una ocupación, un acampe en el obelisco que llama la atención sobre los problemas de las villas de emergencia. Hace ya más de 70 días que tenemos la toma de Lugano. Y en vez de avanzar en soluciones, se trata de desviar el eje tratando de buscar actuaciones presuntamente electivas de fuerzas políticas. La verdad que eso es un disparate. Por último, Jorge, para ir cerrando, está impulsando la creación de un ministerio de vivienda para la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque no hay, está claro que el gobierno del PRO no tiene una política de vivienda, primero para los sectores sociales mal vulnerables, no hay vivienda social, pero no hay política de vivienda para nadie, hay simplemente dejar que el mercado haga. No hay ayuda para alquilar, no hay créditos que sean verdaderamente baratos, no hay construcción de vivienda social, y todo lo que tiene que ver con la vivienda está fraccionado, en la Secretaría de Hábitat, en el Instituto de la Vivienda, nada de eso funciona, todo eso está desprestigiado y nada construye. La ley que establece el apoyo a las cooperativas de autoconstrucción tampoco funciona, es decir, hay que centralizar, hay que demostrar voluntad política y para eso sería bueno tener un ministerio de vivienda en la ciudad. Muchas gracias, Jorge. Si viene a Claudio, la palabra de Jorge Tallana, clarísimo, explicando un poco el hostigamiento que han sufrido el día de ayer. Recordemos, hemos amanecido con esta terrible noticia, página 62 del diario Clarín, explicando un poco esto, Jorge Tallana, a finales de la conferencia de prensa y ustedes lo han escuchado en 360 TV. Muy bien, muchísimas gracias. María José Pérez Echagüe, muchas gracias.